Un aguacero registrado en horas de la tarde de este jueves en Valledupar con brisas en algunos sectores de la ciudad dejó árboles derribados, paredes caídas, techos afectados e inundaciones en barrio del sur de la capital del Cesar. En sectores del Hospital Edorda Redondo Daza del barrio San Martín, un viejo y frondoso árbol se vino al suelo, causando traumatismo en la zona. En sectores del barrio Panamá, la pared de un parqueadero ubicado en la parte posterior de Postobón se cayó totalmente, sin causar daños a personas. En el sector de las Manuelitas también hubo caída de árboles y afectación de algunas viviendas. Por su parte, los habitantes de San Fernando, Panamá, Amaneceres del Valle y Los Milagros reportaron inundaciones en algunos sectores y un alto nivel de las aguas en el canal pluvial de Panamá. En la avenida 44, la ferretería 44 resultó afectada, causando daños en el agua en productos de construcción como cemento y otros elementos. Por su parte, habitantes de María Camila Sur dijeron que el agua los afectó a raíz de la construcción de la avenida a los 450 años, por lo que pidieron la intervención del SIVA y el gobierno municipal. La pared del parqueadero de la Fiscalía en el barrio Don Carmelo también se cayó, dejando los vehículos al descubierto. Otra pared afectada es la del aeropuerto Alfonso López, la cual se cayó por el aguacero y la brisa. La emergencia fue atendida de inmediato. En el obelisco, el sistema de energía eléctrica fue afectado, lo que causó la ausencia del servicio de luz en esa zona. El cuerpo de bomberos de Valledupar atendió la emergencia en diferentes sectores de la ciudad. También sus voluntarios realizaron labores de corte y retiro de los árboles caídos.